Música ¿Qué van a alimentar con eso? Pájaros ¿No quieres? ¿Te sabe la ruta? No, no sabe Pero tengo una ubicación de aquí A ver Nada más Chimarras y agujetas Ah, caray ¿Dónde? 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 ¿El zapato? Sácatela ¿Qué está el guante? No hace tanto frío Yo no sé si me voy a congelar más Y me quito la chamarra Y me pongo el suétero Este es un parque en Calgary Aparentemente muy grande La verdad es que queríamos venir a caminar Pero nos sorprendió lo grande que es Se llama Fish Creek Entonces nos dejaron en una zona Más o menos lejos de la casa Aquí me comentan que los ríos Este río principal no se congela Pero hay algunos otros que sí Y vamos a dar la vuelta ¿Vamos por dos horas de camino a la casa? ¿Caminando? ¿Te dijo en este? Ay, amor Es un buen, ¿no? Y siento que no es tanto por la distancia A ver ¿Vamos a ir todos? Por top A ver, chico ¿De este lado? Ah, ¿de aquel lado? Sí, allá Mente para acá, George ¿Por qué? Una vez caminé Ahí está el de un George Yo seguiría caminando, ¿eh? Pero... ¡Oh! Se rompió Ay, Mariana ¿Qué? ¿Yo qué? Mariana, Mariana Me puedo mirar A ver, traíamos semillas para las aves Pero la bolsa se rompió No fui yo Se juntó Agarra lo que se rompió Yo no fui Yo dije, ¿qué hice? No, no, déjalo ahí, amor Pues más fácil los pájaros Lo van a cazar ahí Se rompió de abajo Y dije, yo no hice nada Lo prometo No hice nada, nada Pero el ojo No, no, por Oye, hasta que se nos hizo Hasta que se les hizo Hacerme muy difícil Pillársela Pero se equivocaron Porque no fui yo A la bolsa estaba mal Ay, sí, cómo Grábame Machi, me diste una bolsa Una bolsa defectuosa No, dime Son los gobiernos del pasado Seguro Son los neoliberales Pero lo que tú no sabes Ay, ya, ya ¿Qué falta de cabida Vale por dos, mira Aquí traigo una bolsa No, pues ya qué Los pájaros No, ya se dan Aquí nos dice Kami Que es un lago Que en verano Lo ocupan para Este, para nadar Este es un sitio Como de recreación Y como ven Ahorita está Completamente Congelado ¿Vean Kami? Ya Mariana está buscando Quien le hace Segunda En la guerrita Que creo que El único que le hace Segunda Es Kike Por mí que se den Que se den Ya ¿Quélease ? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué la voz para abajo? ¡Ay, córrele! ¡Córrele! ¡No me sacaste esta! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, mamá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se congelan y por eso pasar por encima de los puentes, manejar encima de los puentes es muy peligroso porque se crea hielo y se vuelven muy resbalosos. Ahorita ya se lloró la temperatura, más o menos andamos medio en 4 grados bajo cero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le pregunté a Camila que por qué no se movía de fero y me dijo, no, porque es canadiense el pato. El pato es patriota. Vamos a filmar el momento. A ver, chicos, allá viene Marco. ¡Nos salvó! Marco, si supieras que estaba en un Burger King al lado, porque ya sabía... Vamos para acá. Vamos, chavos. ¡Gracias!